Listo. Profe, por si acaso, acá ha estado lloviendo desde hace como dos horas. Buenas noches, Lili. Si me desconecto de alguna cosa, pero es que donde viviste llueve todos los días, hermano. No, ya como que empezó a llover y está... Afortunadamente no se ha ido la luz, pero yo le dejo ahí el dato por si acaso. No hay problema. Entonces vamos a partir de esta función de Green retardada, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es que expandimos, ojo, expandimos el anticonmutador o el conmutador. O sea que esto queda como menos I sobre H barra teta de T menos T prima, ¿cierto? Que multiplica al valor esperado D, D sub M de T, ¿cierto? Esto sería acá, D sub M de T por D sub N daga de T prima menos D sub N daga de T prima por D sub M de T Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer primero? Esta, la clase de hoy, chicos, es hasta cierto punto una clase muy operativa. Es decir, vamos a aprender a maniobrar con estas vainas. Es una clase operativa. ¿Sí o no? Y para los que están haciendo trabajo de grado conmigo, esta es una... Esto es obligatorio. Esto es de obligatorio conocimiento. ¿Listo? Hasta cierto punto es una clase operativa y hasta cierto punto es una clase conceptual, pero es mucho más. Es 90% operativa. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, chicos, es que nosotros vamos a procurar eliminar la dependencia temporal de estos operadores con respecto a T y que queden todos con respecto a T prima. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces procedemos. Entonces esto sería igual a menos I sobre H barra por Teta de T menos T prima. ¿Cierto? Muy bien. Y acá entonces coloco valor esperado de D de M de T. ¿Quién es D de M de T? Si yo utilizo la imagen de Heisenberg, esto es E a la I sobre H barra por el Hamiltoniano que multiplica T menos T prima por D sub M evaluado en T prima por E, ¿cierto? A la menos I sobre H barra H T menos T prima que multiplica a D sub N de T prima menos. Acá entonces abajito coloco menos. Ah, ojo, que esto debe ser un más o menos porque puede ser anticonmutador o puede ser conmutador, ¿sí o no? Entonces acá coloco más menos D sub N daga de T prima. Allí me faltó la daga. Y acá esto es E a la I sobre H barra T menos T prima que multiplica a D sub M de T prima por E a la menos I sobre H barra H T menos T prima Listo Muy bien Por ahora todo tranquilo ¿cierto? Entonces mucho este cálculo yo les recomiendo que ustedes saquen hojas de esas tamaño grande Omar yo a usted le regalé cuando estuve en mi casa esas hojas grandes ¿sí o no? Las hojas profe unas hojas como tamaño familiar ¿no se las regalé yo a usted? Fue de unas apuntes muy interesantes me regaló No, no, no fue a usted fue a otra persona que también se peinaba así qué pena ¿Cómo así si mi peinado es único profe? No, no, no no tan único pero su peinado es mucho menos desordenado que el del otro ¿Quién era? Juan Camilo Pero en ese tiempo Juan Camilo tenía el pelo más largo y estuvo en la oficina en la Universidad del Valle y llegó así mejor dicho con una severa mota Lo dice el profe con una entropía en ese pelo No, Dios mío bendito ¿cierto? Eso fue una cosa de locos Entonces esa la ida a Cali fue muy interesante porque pude conocer a los chicos en persona también conocí a Steven y yo pensé que Steven era más grande entonces y pero sobre todo oiga Steven una persona todavía bien vestidita lo único que le faltaba es tirar a la Biblia pues ¿Sí o no? Así como cuando los evangélicos se hacen al frente de las iglesias y que mandan a entrar la gente ¿Ustedes se han visto? Háganse de cuenta ¿Cuál es el profe? Todo bien vestido Se han corbatado ahí con camisa No, no encorbatado no pero todo bien vestidito Steven y uno todo camina ahí en el restaurante Entonces ahí los conocí a todos y Juan Camilo entonces una vez y tenían un chunáforo Dios mío bendito el pelo así y ese día entonces le regalé un cuaderno con unas hojas que son muy grandes para poder hacer todos estos cálculos porque estos cálculos digamos son algo extenuantes Vamos a mirar a ver qué otra cosa vamos a hacer y después Uy, uy se conectó Juan Camilo o el otro Camilo vamos a ver cuál Le estaban picando las orejas Vamos a mirar una cosa yo voy a dividir esta operación en dos Listo porque el conmutado el valor esperado es una operación lineal o sea que yo escribo esto como menos i sobre h barra teta de t menos t prima valor esperado de e a la i sobre h barra h por t menos t prima dm 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 dt prima por e a la menos i sobre h barra por h que multiplica t menos t prima listo listo por d sub n daga d t prima listo muy bien como el como el valor esperado es una operación lineal entonces acá voy a colocar acá afuera coloco más menos cierto más menos menos i sobre h barra por teta de t menos t prima por el valor esperado ojo al gol por el valor esperado de de sub n daga de t prima cierto por e a la i sobre h barra por h cierto de t menos t prima por d sub m de t prima por e a la menos i sobre h barra h de t menos t prima listo muy bien por favor vamos paso a paso con este cálculo y vamos a revisar que nos vamos sintiendo cómodos con este cálculo listo comodidad total con el cálculo yo este cálculo se lo pasé a pinzón para un parcial y pinzón respondió o sea respondió quien lo explicó cierto y explicó lo que entendió eso estuvo bien pues yo creo que ese día pinzón estaba más perdido que el puta deportivo en un partido de fútbol ustedes pueden ver que una vez a mí me escribieron un video en youtube estaba yo por ahí y en un video en youtube me escribió un man y me dice oh vos que es lo que tenés contra el cúcuta deportivo cuál es el problema tuyo contra el cúcuta deportivo y yo a mí me dio como susto y yo le dije pues que qué pena cierto que eran bromas y todo eso y después me responde el man y me dice que no tranquilo es que yo también soy así a mí tampoco me gusta pero me parecía curioso y yo uy no jodas muy bien entonces acá acá que tenemos paso a paso vamos a utilizar la resolución de la identidad que los que ya han estudiado mecánica cuántica la conocen muy bien que es la resolución de la identidad simplemente que si yo sumo todas las bases de esta forma entonces por ejemplo el ket de uno por el bra de uno más el ket de dos por el bra de dos esto es el operador identidad en una base de dimensión dos en una base de dimensión tres el ket de uno bra de uno más el ket de dos bra de dos más el ket de tres bra de tres en general la resolución de la identidad en general la resolución de la identidad implica que la suma sobre m del ket de m por el bra de m siendo obviamente el ket de m la base del espacio esto es un uno muy bien qué es lo que vamos a hacer acá pónganme atención porque este cálculo si ustedes quieren considerar seriamente la materia condensada como su variedad de trabajo este cálculo lo van a ver repetidas veces en artículos en videos en libros en no hay cuantas más van entonces pónganme mucha atención porque yo les voy a dejar una tarea con este cálculo lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente vamos a introducir una resolución de la identidad vamos a introducir una resolución de la identidad acá listo y vamos a introducir una resolución de la identidad ya les digo entonces acá y acá listo cuando yo introduzco una resolución de la identidad digamos que el problema con operadores en segunda cuantización no se me ve alterado dígale a Carla que salude que aquí desde la clase le mando a hablar a Carla Juan Diego chicos que saludes a Carla mandan a decir todos no profe no es Carla es John que me está comentando una cosa que pena disculpe oiga ya le está poniendo los cachos a Carla tan ligero no joda disculpe listo no tranquilos te saques con mucho cariño hermano entonces si nosotros introducimos la resolución de la identidad básicamente lo que estamos haciendo es que estamos introduciendo un operador uno acá pero escrito de la forma que les expliqué muy bien entonces como queda esta vuelta esto queda como menos i sobre h barra por teta de t menos t prima valor esperado de a la i sobre h barra h t menos t prima d sub m esto esto es de t prima acá voy a colocar la suma sobre i del que de i por el bra de i cierto acá coloco i a la menos i sobre h barra por h t menos t prima por d sub n daga de t prima y cierro el valor esperado muy bien entonces donde introducimos la resolución de la identidad mucho ojo acá ahora más tarde les voy a buscar un video de mauro paternostro es un profesor de la universidad de dublín trinity college y lo que yo quiero que ustedes hagan es que reproduzcan el video de mauro listo mauro es un profesor que trabaja en termodinámica cuánta y ustedes reproduzcan el video de mauro con lo que estamos haciendo hoy hay que comenzar a practicar muy bien entonces ahora voy a seguir con la segunda línea coloco acá más o menos menos i sobre h barra teta de t menos t prima cierto y me queda y me queda lo siguiente de sub n daga de t prima e a la i sobre h barra h de t menos t prima cierto muy bien acá acá me acá me va a quedar entonces la resolución de la identidad entonces coloco sumatoria sobre j del que de j por el brad de j cierto muy bien acá me queda d sub m de t prima por e a la menos i sobre h barra h t menos t prima y cierro el valor esperado como les había dicho por favor vamos revisando que todos los pasos van quedando claros y son tan amables hagan una revisión en lo que están escribiendo cada paso que yo voy dando acá vaya quedando claro porque como ustedes pueden ver con claridad esto es bastante engorroso este cálculo tiene muchos muchos pero muchos intermedios cierto entonces vamos a revisar que va quedando claro el cálculo acá está la resolución de la identidad por este lado y por este lado está acá listo yo no estoy haciendo paso a paso esto hay que hacerlo la primera vez una vez lo hacemos paso a paso cierto ustedes tendrán el video tendrán las notas y lo verán mejor dicho es que si les digo cuántas veces se ve este cálculo uno como profesional de la materia condensada yo creo que les miento si les digo yo estoy de cálculo cien veces es una subestimación este cálculo se ve muchísimo en la materia condensada y se los estoy haciendo tal cual como ustedes lo van a encontrar en los artículos aquí particularmente yo ya estoy trabajando de artículos en este caso aunque esto se ve mucho en los libros pero en este caso particular me estoy basando en un artículo que ustedes conocen bien de la profesora que ustedes bien conocen los que fueron al evento de la mujer el año pasado de la profesora Mariana Odashima yo después les puedo pasar este cálculo aunque también están las tareitas que les voy a poner bueno muy bien continuamos ¿qué podemos hacer acá? ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la expresión para el valor esperado térmico esta expresión de acá y vamos a expandir la traza esto es muy importante que me presten suma y detallada atención con lo que les voy a decir esto es supremamente importante vamos a expandir la traza en una base autovectora del hamiltoniano listo ya vamos para allá como estos son dos ecuaciones diferentes puedo utilizar el mismo índice para digamos que no se vaya a complicar mucho la cosa de acá listo muy bien lo que voy a hacer yo a continuación voy a hacer acá una pausa activa y vamos a hacer lo siguiente el valor esperado porque acá estamos calculando que esto es un valor esperado lo que voy a hacer es que voy a calcular este valor esperado de acá el valor esperado de un operador lo puedo calcular como uno sobre la función de partición por la traza de E a la menos beta por el hamiltoniano por el operador y la traza lo que yo voy a hacer con esta traza chicos es que la voy a expandir en una base autovectora del hamiltoniano eso que significa voy a colocarlo acá base autovectora del hamiltoniano entonces muy bien eso que significa que el hamiltoniano actuando sobre por ejemplo un ket de j o si ustedes quieren colocar lambda acá ket de lambda ¿cierto? esto es igual a la autoenergía de ese estado que sería E sub lambda por el ket de lambda y de manera otra consecuencia de esto es que E a la más o menos I sobre H barra por el hamiltoniano por T ¿cierto? perdón el hamiltoniano bueno menos I por T dejémoslo en T actuando sobre el ket de lambda esto es igual a E a la más o menos I sobre H barra por E sub lambda por T por el ket de lambda entonces esta es una consecuencia de esa primera ecuación en donde nosotros mostramos que el ket de lambda es una base autovectora de H listo muy bien entonces expandimos en la base autovectora y nos queda uno sobre Z ¿por quién? por la traza la expandimos como la suma sobre lambda del ket de lambda de E a la menos beta H por el operador A por perdón ket de lambda no bra de lambda y como el bra de lambda es una base autovectora del hamiltoniano esto acá nos da el bra de lambda por E a la menos beta E sub lambda ¿cierto? y de acá simplemente nosotros tenemos que esto será uno sobre Z por la sumatoria sobre lambda de E a la menos beta E lambda por el bracket entre lambda y lambda de el operador A así queda y a partir de aquí entonces yo ya puedo utilizar esto para reexpresar estos dos términos que tengo acá en términos de la temperatura estos son valores esperados térmicos listo muy bien entonces vamos a proseguir entonces como tengo continuando acá continuando tenemos que la función de green MN MN ¿cierto? retardada en T T' esto acá sería igual a quién a esta primera parte que es menos I sobre H barra por T T menos T' ¿cierto? que multiplica a quién entonces acá me va a quedar por uno sobre la función de partición por la suma sobre lambda y también esta suma sobre I la voy a sacar de ahí por la suma sobre I de E a la menos beta por E a la lambda a la menos beta por E sub lambda perdón valor esperado de E a la IH barra por el hamiltoniano por T menos T' por D sub M de T' ¿cierto? ¿cierto? por el ket de I bra de I ah bueno pero acá me faltó una cosa es que como no me cabía chicos es esta vaina esta vaina está complicando acá en términos de espacio pero les dije que le daban un cuaderno grande ¿sí o no? entonces acá me debe quedar lo siguiente bra de lambda E a la I sobre H barra H T menos T' D sub M de T' ¿cierto? que de I bra de I no esta vaina es imposible chicos esto no cabe un segundo a ver cómo hacemos acá enredados por espacio en una tablet que curioso bajemos esto un poquitico pues acá lo bajamos esto sería por el bracket entre lambda y lambda de E a la I sobre H barra H por T menos T' D sub M de T' por el que de I por el bra de I por E a la menos I sobre H barra H de T menos T' por D sub N daga de T' prima y tampoco nos cupo este condenado pedazo a por acá bueno muy bien vamos a ver cómo nos acaba de ir acá en términos del espacio pero les digo que un cuadernito grandecito digamos sería una bendición para no hacer esto acá me queda D sub N daga de T' tampoco nos cupo por el que es de lambda cierto bien ya después digamos que este es el paso maluco ya después digamos uno comienza a simplificar muchas cosas muy bien ahora entonces venimos por acá y nos queda más o menos menos I sobre H barra por T de T menos T' por 1 sobre Z sumatoria sobre lambda sobre I de E a la menos beta el lambda cierto y acá entonces me queda otra vez esta vuelta me queda el bra de lambda cierto y acá me queda ese es el segundo subíndice no era J ¿cuál? mafe perdón profe del segundo término no se estaba trabajando la sumatoria sobre J sí se puede trabajar sobre J mafe pero como simplemente una letra pues yo la cambio por la letra y ya desde que estén en la misma en el mismo término no hay problema ah vale y de hecho ahorita voy a hacer un cambio voy a cambiar lambda por I y por lambda pero ahí verás entonces acá me queda D N daga por E a la I sobre H barra por H T menos T prima aquí entonces me quedaría I el KT I el bra de I cierto DM de T prima E a la menos I sobre H barra H de T menos T prima por el KT de lambda cierto muy bien si yo invoco esto mismo de acá entonces cuando tengo una exponencial con argumento hamiltoniano actuando sobre un KT o sobre un bra si ese KT o bra es un autoestado del hamiltoniano simplemente cambio el hamiltoniano por el autovalor listo entonces proseguimos esto sería igual a menos I sobre H barra por T de T menos T prima colocamos acá la Z por el momento colocamos acá la suma sobre lambda E E a la menos beta E lambda y acá me va a salir de ese bracket hay dos brackets seguidos de acá me sale el siguiente término me sale E a la I sobre H barra E sub lambda cierto E sub lambda que multiplica a T menos T prima y de acá me sale ¿Quién? me sale E a la menos I sobre H barra H T menos T prima ah perdón E sub lambda T menos T prima con el autovalor exactamente con el autovalor y acá entonces me queda el producto de los dos brackets me queda el bracket entre lambda y lambda de D sub M de T prima y el bracket esa vaina no se va a ver y hay gente que va a querer ver este video y mucha es acá por el bracket entre lambda y lambda ah perdón entre lambda e I disculpen lambda e I porque observen que acá tenemos una I que es de I lambda e I de T sub M de T prima por el bracket entre I y lambda cierto de D sub N daga de T prima muy bien vamos con el segundo término más o menos más o menos menos I sobre H barra que multiplica teta de T menos T prima cierto entonces acá eh acá colocamos la función de partición Z acá la suma sobre lambda e I acá e a la menos beta e lambda muy bien y de acá volvemos a sacar otros términos entonces de acá podemos sacar esto cuando actúa S sobre el KET de I uy chicos ojo que acá me equivoqué un segundo esta exponencial de acá está actuando sobre el KET de I sobre sobre el BRA de I o sea que si lo reemplazo por el autovalor lo tengo que reemplazar por E sub I muy bien me di cuenta a tiempo que después que lío para corregir esa vaina acá este también H lo reemplazaría por el autovalor correspondiente al KET de I o sea que esta vaina de acá me quedaría como I a la I sobre H barra cierto por E sub I que multiplica T menos T prima y este término de acá está actuando sobre el KET de lambda o sea que lo saco como I a la menos I sobre H barra por E sub lambda por T menos T prima muy bien ahí ya vamos simplificando esto por el producto de los dos brackets entonces como queda acá esto queda el bra de lambda y acá queda el bra de I el KET de I perdón y acá me queda D sub N daga de T prima por el bracket entre I y lambda cierto de D sub M de T prima listo bueno muy bien entonces vamos para lo siguiente ahora voy a reunir términos semejantes en esas exponenciales y voy a escribir esta vaina de esta forma pongan mi atención entonces escribo esto es igual a menos I sobre H barra Z que multiplica a teta de T menos T prima por la sumatoria sobre lambda I por E a la menos beta por E lambda por E a la I sobre H barra que multiplica a E sub lambda que multiplica a E sub lambda tal vez más necesitamos esto listo bueno muy bien eh hay un factor importante y este hasta acá la función de green que yo estoy evaluando depende de la diferencia de T y T prima hasta ahí depende de T menos T prima y para yo poder trabajar este problema no es estacionaria tiene que seguir así listo muy bien ahora entonces acá tengo que bracket tengo E por el bracket entre lambda e I de D sub M de T prima por el bracket entre I y lambda de D sub N daga de T prima listo muy bien vamos con el segundo término que vamos a tener que observar con detallado cuidado esto es más o menos menos I sobre Z H barra que multiplica a T de T menos T prima por la sumatoria sobre lambda e I listo es exactamente igual y acá entonces le vamos a poner lo siguiente esto quedaría como E a la menos beta E sub lambda y acá tengo a la menos I sobre H barra cierto o dejémosla con positivo coloquemosla acá positivo a la E I sobre H barra E sub I menos E sub lambda T menos T prima que multiplica que multiplica a el bracket entre lambda e I de D sub N daga de T prima por el bracket entre I y lambda de D sub M de T listo muy bien fantástico que más se puede hacer ahí pues ahí se pueden hacer varias cosas cierto ahí se pueden hacer algunas cositas pero lo que vamos a hacer es que vamos a a pausar un segundo y vamos a pensar una cosa observen esto este término la función de Grimm así como está no depende de la diferencia de dos tiempos entonces ahí estamos en problemas porque esto acá por un segundo esto es T prima esto acá no depende de la diferencia de T menos T prima eso simplemente depende de T prima y esta vaina acá este producto de estos brackets tampoco depende de la diferencia de T menos T prima eso depende de quién simplemente depende de T prima también pues obviamente ahí tenemos un problema aquí si tenemos nosotros una dependencia de T menos T prima y acá también tenemos una dependencia de T menos T prima entonces por por esos dos lados estamos bien observen una cosa acá tenemos E lambda menos EI y acá tenemos EI menos E lambda primer punto segundo punto acá tenemos el bracket entre lambda EI de DMT y acá tenemos el bracket entre EI y lambda de DMT ¿cierto? o sea que tenemos la EI y la lambda intercambiadas para que estas dos expresiones sean iguales ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? como EI y lambda y lambda simplemente son ¿qué? son variables yo a lambda la puedo llamar de otra forma yo la puedo llamar Z la puedo llamar QP ¿cierto? la puedo llamar Mickey Mouse como yo quiera entonces como simplemente son variables mudas lo que yo puedo hacer es en este segundo término de acá en este segundo término de acá lo que yo voy a hacer es que voy a intercambiar a lambda por EI ¿Listo? intercambio a lambda por EI ¿Me siguen o ya no me siguen? eh sí Juan Diego tiene una cara de tragedia con lo menos de hecho a la verraca Juan Diego este cálculo va en su trabajo de grado de una vez le digo está complicado pero usted hará esto unas 500 veces y más o menos medio aprende ¿cierto? María Fernanda ha visto este cálculo por ahí unas 4 veces eh Joan Pinzón lo presentó por un parcial Pedro es la primera vez que lo ve entonces digamos que vamos con despacio listo muy bien si yo hago este intercambio entonces vamos a ver cómo me queda esto pero vean chicos que vamos supremamente despacio yo este cálculo lo he hecho tantas veces que yo les garantizo que yo estaba en la termina en 5 minutos sí o no pero vamos supremamente ustedes no saben lo desesperante que es esto para uno entonces vamos supremamente despacio para que ustedes puedan adquirir las bases para poder encender esta base listo ¿qué me queda acá? me queda me imagino que es para poder factorizar las exponenciales sí claro naturalmente listo acá me queda la suma sobre lambda de ahí e a la menos beta e lambda por e a la i sobre h barra que multiplica a e sub lambda menos e sub i t menos t prima ¿cierto? aquí por el bracket entre lambda e i ¿cierto? ¿de quién? de d sub m de t prima por el bracket entre i y lambda d d sub n daga de t prima ¿cierto? ¿si o no? muy bien ahora vamos con el término que acabamos de cambiar ¿cierto? con el término que acabamos de cambiar ponganme atención entonces lo escribimos acá coloco más o menos ¿cierto? más o menos menos i sobre h barra ¿cierto? por z que es la función de partición por teta de t menos t prima listo listo por la sumatoria sobre lambda i y como vamos a cambiar ojo cambiamos a quién ojo al gol a lambda por i entonces este de acá que antes era e a la menos beta de lambda ahora queda e a la menos beta e sub i y este término de acá que antes era e a la i h barra que multiplica a e a la e sub i menos e sub lambda ahora es e sub lambda menos e sub i pues es e a la i sobre h barra que multiplica a e sub lambda menos e sub i t menos t prima y no solamente Pedro vamos a factorizar las exponenciales sino también el producto de los brackets listo como tú vas a poder ver con claridad ahora los brackets también quedan iguales esto queda aquí esto queda el bracket entre i y lambda de d sub m de t prima y el bracket entre lambda e i de d sub n daga de t prima listo observen que como los brackets son simplemente números estos son números o sea que esto conmuta acá esto simplemente son números cierto y observen que este bracket que yo tengo acá es este mismo bracket que yo tengo acá perdón un segundo uy esta vaina que fue tan rara acá metí la pata en un lugar y no sé de dónde pero si simplemente no no cambiaste los índices sino que moviste los brackets no 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 lo que pasa es que ¿sabe qué pasó mafi? los operadores trabajé con esta trabajé con esta y tenía que trabajar con esta sí por eso pero si te das cuenta lo que habías escrito fue mover el segundo bracket lo pusiste de primera y el segundo y el primero lo pusiste de últimas solo como viste no cambiaste los severo pastuso que no haya ningún pastuso acá pues y las personas de pasto que nos estén escuchando es una pequeña broma popular listo entonces ah Diego usted es de pasto ¿cierto o no? ¿no es que usted? de Medellín ah ya ¿usted es hincha del verde o del rojo? no pues la verdad no me gusta mucho el fútbol pero bueno como soy del sur no hubiera contestado pero bueno entonces oiga Juan Diego sí que le hace bullying a la gente del verde Gutiérrez se ponía a cantar en clase y es que en un barrio del viejo pacho lo vi pasar a un panadero que era hincha de nacional ¿cómo es que es Juan Diego? lo que usted cantaba bueno muy bien entonces acá cambiamos lambda por i y por lambda entonces me queda por el bracket entre i y lambda de d sub n daga de t y por el bracket entre lambda e i de d sub m de t ahora sí mafi ahora sí quedaron iguales ¿sí o no? sí profe ahora sí este bracket de acá es este mismo de acá y este bracket de acá es este mismo bracket de acá o sea que los podemos factorizar mover etc listo muy bien entonces vamos a ver una cosa ¿qué podemos hacer acá? voy a factorizar la exponencial y el bracket listo chicos exponencial y bracket ¿saben cómo queda esta vaina? esto queda como menos i sobre h barra que multiplica teta de t menos t prima por la sumatoria por la sumatoria sobre lambda e i listo acá voy a dejar un espacio para copiar un factor y acá coloco e a la i sobre h barra que multiplica a e sub lambda menos e sub i de t menos t prima listo y acá más abajito coloco por el bracket entre i y lambda de t sub n daga de t prima por el bracket entre lambda e i d sub m de t prima simplemente tengo que mirar a ver que va en ese paréntesis que yo dejé ahí abierto ¿cierto? eso es lo que me falta entonces en ese paréntesis que yo tengo abierto lo que va es este e a la menos beta por e lambda el más o menos que había acá entonces me queda acá más o menos e a la menos beta e i ojo ojo que acá hemos hecho una cosa importante ¿cierto? ¿cierto? y es que nos hemos traído la función de partición de afuera para adentro o sea que queda acá la función de partición dividiendo esto y esto es lo que nosotros conocemos como las poblaciones del estado con energía e lambda y las poblaciones del estado con energía e sub i juan diego usted que más o menos es como nuevo en esto más o menos no es muy nuevo ¿cierto? le voy a decir una cosa ¿qué son las poblaciones? las poblaciones son probabilidades juan diego son probabilidades de que los estados como lo vimos esta mañana con energía tal de que en ese estado esas son probabilidades térmicas de que en ese estado haya un electrón o un bosón esto es muy importante para su trabajo de grado entonces lo que yo les recomiendo es que se repase yo ya tengo los vídeos los tengo que subir se repase esto como si fuera la catequesis pues y haga escriba todas las preguntas posibles para que nos reunamos con cara sticker y hablemos de esto ¿listo? ah listo profesor adiós muy bien y oiga Pedro usted se imagina a Juan Diego haciendo la primera comunión con esa carita bien blanquita ese peinado con ese peinadito ya está multiplicado no me lo hubiera perdido por nada del mundo muy bien entonces acá ya tenemos una buena simplificación para la función de Grimm al que no me imagino haciendo la primera comunión esa bomba ¿cómo hace uno para ser la primera cuando es una de Grimm no profe yo cuando era pequeñito andaba con la uno casi la cero prácticamente yo pensé que iba a decir cuando era pequeñito yo era gracia y yo diga no 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 usted sabe cómo es en en los hogares con los papás que tienen esa mentalidad de que el pelo define tu orientación sexual entonces no 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 pero no por eso no por eso pero yo también o sea yo los llevo usted al parque hermano y lo ves tú o le digo a Pedro oiga Pedro regálame un pedito de pelo para este mano pero profe Pedro tiene más carañero que yo con todas las greñas que tengo tiene razones tiene toda la razón uno uno digamos que con Pedro hay que esperar que él hable y ver lo serio que es para poder tener una opinión tiene toda la razón entonces acá me queda la sumbatoria sobre lambda y y acá me quedan las poblaciones ¿cómo se escriben las poblaciones? las poblaciones se escriben como ro sub lambda más o menos ro sub i para bosones para bosones un signo menos y para fermiones un signo más que eso viene del conmutador y del anticonmutador que multiplica a e a la i sobre h barra e lambda menos e i t menos t prima por el bracket entre i y lambda de d d d d d t prima daga por el bracket entre lambda e i de de d m de t m de t prima acá como nosotros podemos ver hay que depende de la diferencia de t menos t prima esto depende de la diferencia de t menos t prima y esto depende de la diferencia de t menos t prima pero esto no por lo tanto si yo no hago una si yo no asumo una dependencia funcional de esos operadores con respecto a t prima esta función de green que yo estoy calculando retardada da mi atención retardada no la puedo expresar como función de t menos t prima y yo estoy buscando el límite estacionario donde esa vaina sea una función de t menos t prima cierto las funciones otra cosa que también le falta a usted Juan Diego es un buen curso de estadística no digo que los físicos de Unipamplona tengan un buen curso de estadística no mecánica estadística mecánica estadística es un buen curso sino estadística probabilidad cierto en probabilidad Juan Diego usted ve la diferencia entre unos datos estáticos y que son estacionarios y datos no estacionarios los procesos estocásticos estacionarios son procesos de media constante y covarianza o correlación que dependen de la diferencia de los tiempos cierto profe nosotros tenemos un curso de teoría de la probabilidad creo que es que es si pero ustedes lo ven por allá como por tercer semestre cierto si 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 es sencillito es como introductorio entonces yo lo que más me acuerdo de esto son las permutaciones y las combinaciones es lo que más me acuerdo más nada el matemático si lo dan no es que si lo dan es que si lo dan la cosa es que lo den como es si me entiende entonces un proceso estocástico cuidado Juan Diego un proceso estocástico estacionario es un proceso que tiene media constante el promedio es constante y la función de correlación depende de la diferencia de los tiempos por lo tanto como la función de Green hace las veces de función de correlación si depende de la diferencia de dos tiempos estamos hablando de una función de Green estacionario para poder hacer esto nosotros acá vamos a asumir que T' es 0 vamos a escoger T' el tiempo inicial como 0 listo y escribimos lo siguiente menos I sobre H barro por teta de T por la suma sobre lambda i que multiplica a ro lambda más o menos ro sub i por e a la i sobre H barra que multiplica a e lambda menos e sub i por t por el bracket entre i y lambda cierto de T sub n daga por el bracket entre lambda e i de T sub m cierto ya sin el tiempo porque vale 0 ahora esta es una función que es meramente una diferencia de T y 0 si o no muy bien como vamos a digamos que que le falta a esto recuerden que la densidad de estados cuando nosotros habíamos conversado sobre la densidad de estados nosotros habíamos dicho que la densidad de estados tenía que ver con la función de Green retardada pero en el dominio de la frecuencia y acá estamos en el dominio del tiempo y ustedes se preguntarán uy uno como ha bastado en el dominio de la frecuencia lo más de sencillo del mundo pero sencillísimo chicos les voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar la representación espectral o la representación integral de la función teta en el plano complejo cierto ahora vamos utilizamos la representación espectral de la función teta dt en el plano complejo por si les surge la duda esto está relacionado con la integral de Fourier que se ve en métodos matemáticos listo se desconectó siempre harta gente se desconectó les dio susto estaba y no se me desconectó Juan Diego precisamente no sé Juan Diego es mucho lo que es muy bien muy bien cuál sería la representación espectral en el plano complejo de la función teta entonces tengo teta de t igual a menos uno sobre dos pi integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos i omega por t sobre omega más i eta eta es un valor infinitesimal acá por diferencial de omega cierto muy bien listo entonces vamos a proceder a reemplazar esto en la función de Green y entonces a mirar de acá qué chisme nos va a salir listo entonces reemplazamos esta representación eso sería como una transformada inversa de Fourier digamos que sí es una transformada inversa de Fourier pero más particularmente esto en variable compleja se le llama la integral de Fourier es que la integral de Fourier es una transformada inversa de Fourier sino que muy particular pero es una transformada inversa de Fourier reemplazamos esta representación en la expresión para la función de Green retardada lo que pasa es que el pueblo se inunda a veces ya lleva años sin inundarse pero él se inunda me preocupa eso que lleva mucho tiempo lloviendo y si se inunda yo meto la cabeza ahí para quedar peinado ¿sí o no? bien entonces acá me queda menos i sobre h barra por la representación integral de la función teta que sería menos uno sobre dos integral integral diferencial de omega sobre omega más y eta que multiplica a la sumatoria sobre lambda i de ro sub lambda más o menos ro sub i cierto y acá por e a la i sobre h barra e lambda menos e sub i por t que multiplica al bracket entre lambda e d d sub m cierto y entre i y lambda y de t sub n daga listo se van quien con quien se va menos i con menos i este signo menos cierto o sea que esto como queda esto queda como la integral ojo acá entonces voy a hacer una cosa acá ojo al gol chicos lo que no dependa a ver esa exponencia lo que no dependa de t lo saco esto me queda como la sumatoria sobre i lambda de ro lambda más o menos ro sub i y acá entonces esto sería el bracket entre lambda e i d m por el bracket entre i y lambda de d sub n daga listo muy bien ahora me queda ahí la integral de entonces esta integral me queda por acá por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos i omega t cierto sobre omega más i eta acá por e a la i sobre h barra que multiplica a lambda menos e sub i por t por diferencial de omega dividido entre dos p ahí ya vamos a llegar a la función de green a la representación espectral de la función de green por comparación cierto entonces quedo yo bacano así con 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 este saquito esa camisita de peinado parece un profesor nombrado pero esos profesores nombrados de los ochenta que les pagaban un millón de pesos al mes que de ahí es de donde funge el dicho pobrezor el pobrezor universitario cierto ahora no ahora uno gana más o menos bien muy bien entonces qué hacemos están alistando ese ministerio cómo cómo están alistando ese ministerio sí ay dios mío ya por ahí vi el guiño que hizo el profe por ahí en twitter sí toca toca rebuscarse sí o no eso mejor dicho aunque los profesores de filosofía de esa época tenían el peinador de joan todos todos igualitos un millón peinado sí o no todos entonces acá me queda integral entre menos infinito y más infinito de voy a meter esto acá adentro la sumatoria sobre lambda e i de ro lambda más o menos ro sub i por el bracket entre lambda e i de d sub m bracket entre i lambda de d sub n daga muy bien por e a la menos menos i que multiplica h barra omega menos e lambda más e sub i por t cierto dividido omega más i eta y ojo con una cosa uy chicos acá me faltó que hice este h barra que yo tenía acá este h barra lo tenía que venir a multiplicar acá esto es h barra omega eta es pequeño si eta es pequeño multiplicado por h barra que es una constante característica del problema h barra por eta sigue siendo pequeño entonces puedo dejar simplemente eta cierto y acá me queda entonces h barra omega ups pero no me ocupo el diferencial como no estamos en un tablero presencial podemos joder todo esto si o no y acá colocamos diferencial de omega dividido dos pi estamos casi listos para que esto sea una transformada definitiva casi no exactamente pero casi listo muy bien que nos faltaría vamos a hacer lo siguiente voy a hacer esta transformación voy a definir h barra omega por lo tanto h barra omega es igual a h barra omega prima más e lambda menos e sub i cierto muy bien entonces así así escribimos la función de green retardada de la siguiente forma entonces g m retardada de t es la integral entre menos infinito y más infinito de la sumatoria sobre lambda i de ro sub lambda más o menos ro sub i acá entonces me quedaría como el bracket entre lambda e i de t sub m por el bracket entre i y lambda de de sub n daga cierto y acá entonces dividido esta vaina de acá dividido h barra omega prima más el el lambda menos e i entonces h barra omega más el lambda menos e i más i eta listo porque no coloco la prima porque después de yo hacer este cambio de variable simplemente puedo decir que paso omega prima a omega sin ningún problema si te acuerdas de este cálculo jovano no jovano si se acuerda del cálculo si profe como no me volveré a cálculo nunca fantástico sueño con eso tengo trauma fue con mucho cariño no es el único que tiene traumas esto sería entonces acá e a la menos i omega t y acá queda por diferencial de omega sobre 2 pi si yo comparo esto como es otra como que otra forma tengo yo para escribir la función de green retardada también la puedo escribir como la integral entre menos infinito y más infinito de la función de green retardada de omega por e a la menos i omega t de omega sobre 2 pi y puedo comparar entonces acá comparando comparando obtenemos ¿Qué tenemos comparando? eh que la función de green mn retardada de omega es ¿Quién? es la sumatoria lo voy a colocar así sobre i sobre j para que sea más convencional sobre i sobre j cierto de rosu y perdón esto sería si creo que así rosu y más o menos rosu j acá cambiaría j por i para que me quede en el orden que lo estoy escribiendo el bracket entre i y j desde sub m bracket entre j e i desde sub n daga dividido h h barra omega más e sub i menos e sub j más i eta entonces ya llegamos a la función de green retardada cierto entonces esto esto es casi como medio curso de materia condensada y lo que acabamos de hacer hoy si o no faltan los ejemplos naturalmente hay que sacar unos ejemplos de pronto cuando joan hizo la tarea investigó algunos ejemplos y los resolvió habría que preguntar entonces pero faltan los ejemplos cómo hacemos ahora la pregunta final del día de hoy es cómo hacemos nosotros chicos para relacionar esta vaina con la densidad de estados si o no cómo relacionamos esto con la densidad de estados pues muy bien es primero que todo ya esta es la parte final si yo quiero relacionar esta vaina con la densidad de estados cierto entonces lo que yo voy a querer hacer es esto pónganme mucha atención primero que todo me quiero preguntar qué pasa si m es igual a n estos son los elementos matriciales de una función de Green qué pasa si m es igual a n eso es lo primero sí o no entonces si m es igual a n yo tendría que quiero determinar cuál es la parte imaginaria de g sub m m retardada de omega esto queda como la suma sobre i j cierto esta primera parte es real entonces coloco acá lo real coloco esto sería rosum i segundo más o menos rosum j que multiplica a el bracket entre i j y de d sub m como m es igual a n esto queda acá el bracket entre j e i de d sub m daga entonces esto es un número por su complejo conjugado sí o no eso ustedes lo identifican bien y acá lo multiplico por esto sería por la parte imaginaria de uno sobre h barra omega más e sub i menos e sub j cierto más i eta y esta este término de acá es un término bien conocido esto no es otra cosa que menos pi por delta de h barra omega más e sub i menos e sub j cierto bueno muy bien entonces como esto es un número complejo por su conjugado lo podemos escribir como una magnitud al cuadrado cierto chicos o sea que esto no es otra cosa que menos pi por la suma sobre i j y de rho sub i más o menos rho sub j por la magnitud del bracket entre i y j de d sub m al cuadrado cierto por delta de h barra omega más e sub i menos e sub j muy bien qué pasa entonces si yo multiplico esto por menos uno sobre pi entonces voy a multiplicar acá menos uno sobre pi por la función de green retardada cierto m m de omega esto me viene a quedar como la sumatoria sobre i j cierto de rho sub i más o menos rho sub j por la magnitud de el bracket entre i y j al cuadrado del operador d sub m cierto por delta de h barra omega más e sub i menos e sub j muy bien entonces eh listo bueno muy bien cómo cómo podemos nosotros reconciliar el hecho de que esto es una densidad estado entonces muy sencillo lo que estamos haciendo nosotros acá es que estamos contando el número de partículas que hay en todos los niveles de energía cierto eso es lo que estamos haciendo para yo hacer ese conteo yo tengo yo tengo que sumar sobre todos los posibles valores de m si yo sumo sobre todos los posibles valores de m eso equivale a sacar la traza de esta matriz por lo tanto bueno acá de hecho me faltó algo me faltó la parte imaginaria esto sería menos uno sobre pi por la parte imaginaria de la traza de la función de green retardada de omega y acá entonces que me quedaría faltando en esta sumatoria de acá en esta sumatoria de acá me quedaría faltando si yo estoy haciendo la traza tengo que sumar sobre m o sea que esto suma sobre i sobre j y sobre m lo que yo estoy haciendo acá es esto yo cojo todo mi sistema físico con diferentes niveles de energía y yo en cada nivel de energía voy a contar las partículas de esta forma este término de acá es como si fuera una regla de oro de Fermi porque esto es básicamente que la probabilidad para que haya una transición entre i y j ¿cierto? y para que esa transición sea posible para que esa transición sea posible ¿qué tiene que pasar? que se cumpla la condición de este delta de acá eso significa que esto es cierto siempre y cuando h barra omega sea igual a la diferencia de j menos i eso se llama en materia condensada se le conoce como transiciones resonantes cuando la diferencia de energía entre dos niveles está en resonancia con la frecuencia de un campo externo omega entonces solamente ojo solamente yo eso se los puedo explicar el lunes un poquito la regla de oro de Fermi solamente en el caso particular cuando la frecuencia de la excitación que va a producir la transición coincida con la diferencia de niveles entonces va a haber una transición si no no eso se llaman transiciones resonantes hay también transiciones subresonantes y suprarresonantes entonces hay diferentes tipos de transiciones listo ahora para que esta vaina funcione nosotros tenemos que tener poblaciones en los niveles es decir el nivel y tiene que estar poblado y el nivel j también más sin embargo para el caso de los bosones si las poblaciones son iguales si las poblaciones son iguales la densidad de estados va a ser para poder que haya una transición tiene que haber poblaciones diferentes listo en el caso de Fermiones no hay problema y cuando yo sumo sobre todo los posibles niveles de energía lo que estoy haciendo realmente chicos es que estoy contando el número de partículas que hay que pueden hacer transición y por eso esto se llama densidad de estados es que tantos que tantos estados de energía diferentes pueden ocupar el número de partículas que hay en el sistema esto porque es interesante porque una vez ustedes ojo una vez ustedes tengan la función de Green retardada pueden calcular la densidad de estados ustedes recordarán que estamos en víspera del Congreso Nacional de Física y tengo pues los estudiantes que tienen preocupaciones que no se tienen cierto entonces vamos a comenzar vamos a aprovechar el curso para comenzar el trabajo del compañero Pedro porque el trabajo de María Fernanda en este momento está un poco más alejado de lo que es el curso para hacer un ejemplo con funciones de Green vamos a calcular una función de Green y a esa función de Green le vamos a calcular la densidad espectral listo entonces a partir del día del día lunes y más o menos por unos tres o cuatro días vamos a hacer un ejemplo de artículo listo que yo se los había pasado que es el artículo de la profesora Ann-Marie Dare y del profesor Paul Lombardo listo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a calcular la función de Green de un sistema de dos partículas que están interactuando vamos a determinar cuál es el efecto de una vibración sobre esa función de Green y después vamos a calcular la densidad de estados esto lo que vamos a hacer chicos es como un trabajo de grado de pregrado ¿sí o no? vamos a hacer un trabajo de grado de pregrado más o menos unos cinco o siete días listo pero obviamente Joan pues yo estoy haciendo el trabajo de grado de pregrado si fuera un estudiante se demoraría más de cinco o siete días ¿sí me entiende? la cara de Joan lo dijo todo y después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a escribir parte de un librito con los resultados que va a presentar Pedro en el congreso y ya después a Pedro le queda todo listo para que haga su presentación como él quiera hacerla yo en eso no me meto simplemente le doy recomendación ¿cierto? muy bien entonces hasta acá digamos que ah una última cosa esto es identidad de estados en equilibrio eso es importante esto es equilibrio y le preguntan a uno ¿dónde rayos? ¿dónde rayos? está la temperatura acá en las poblaciones cuando hagamos yo también los voy a invitar para que ustedes vean como María Fernanda y yo estamos trabajando el proyecto de grado cuando trabajemos el proyecto de grado con María Fernanda vamos a graficar las poblaciones y cuando graficamos las poblaciones ustedes van a ver cómo cambian las poblaciones con la temperatura y van a ver cómo cuando nosotros comenzamos a aumentar la temperatura los estados triples y singles de un par de espines se comienzan a ser más indistinguibles ¿sí o no? todo lo vamos a calcular usando computador y usando lápiz y papel los voy a hacer partícipes en estos trabajos de grado para que ustedes aprendan a hacer cosas ustedes saben que nosotros desde nuestro semillero de investigación le hacemos mucho seguimiento a los estudiantes los acompañamos mucho entonces ningún estudiante está nunca solo ¿cierto? bueno muy bien ¿cierto? 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 ¿cierto?